¡Por todas las maravillas! ¡Aborrán los cielos de un hogar! ¡A los siglos de un hogar! ¡Por todas las maravillas! ¡Aborrán! ¡Haz cambiado en la vida de un hogar! ¡Haz cambiado en la vida de un hogar! ¡A los siglos de un hogar! ¡Se described en la vida de un hogar! ¡En la vida de un hogar! ¡A los siglos de un hogar! ¡C largamos en la vida de un hogar! ¡A los siglos de un hogar! Que eres el universo, que eres el universo, Señor, que eres el universo. Los cielos, los cantos que no te dominan, tus niños te adoran, por todas las maravillas adorar. Los cielos, los cantos que no te dominan, tus hijos se crean en la lucha, por todas las maravillas adorar. ¡Gracias! 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 Ay, mi corazón, tú y santo amén, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!